Mi nombre es Jonathan Otero Roque, tengo 19 años y estoy en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Utuado. En esta Justa Live estaré representando mi universidad en 400 metros, liso. ¿Qué significa para mí representar la universidad y el sistema UPR? Pues para mí significa todo, porque la Universidad de Puerto Rico es lo que me va a llevar a ser un profesional, es una mejor persona en la sociedad y ponerme el uniforme y salir a representar el sistema y mi universidad de Utuado es una emoción increíble.